Que se suman a la movida de la gente Muchas gracias para todas las cuatro niñas y las clásicas Así que a todos un beso enorme ¿Qué pasó? ¡Opa! ¡Oh! Me pareció un cámara así como Me asusté, Juancito Me asusté ¿Estás cansado? ¿Fuiste a Maraguay y vuelta? ¿O cerca? Hacemos así ¿Fuiste o fuiste, no? No, 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 fuiste Bueno ¿Podemos continuar, Juancito? ¿A dónde fuiste? Después de puesto algo más de nuestro amigo escenario Señores, pasen de música Pasen de show ¿Todo bien, Juancito? Bienvenido, Juancito No, no, de esa fiesta C 5 lucas ¿Le pasé el cu nota? Sí, la tarjeta de 5 lucas Si, cuontas Porque él tiene 15 años Y dice, ya, me da a mi corteodista Habrá con Luis Dice, pero estoy con guita ¿Cómo lo podés pagar? En cuanto a 50 pesos por mes Yo le digo, ¿qué problema? C2, ya sabe, ¿eres? 5 lucas Bien, 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 bien Todo es posible si hay buena onda Señoras y señores, va a salir la música, es un placer, es hermosa y canta, ay, las sirvas hoy, ella es la daña. Señoras y señores, va a salir la música, es un placer, 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 es un placer. Señoras y señores, va a salir la música, es un placer, es un placer, es un placer. Señoras y señores, va a salir la música, es un placer, es un placer, es un placer. Señoras y señores, va a salir la música, es un placer, es un placer, es un placer. Señoras y señores, va a salir la música, es un placer. Señoras y señores, va a salir la música, es un placer. Señoras y señores, va a salir la música, es un placer. Luego la música es mi cerca, es un placer. Señoras y señores, va a salir la música, es un placer. Artes por ejemplo, le ves a un placer, es un placer. El placer. Ahora que leas va a salir una música, es un placer. ¿Cómo, maestro? Hacemos un ritmo de voz, ¿eh? Con permiso. Viene por acá, ¿eh? A ver si suena eso o que eso permite. ¡Aplausos míos fuertes, aplausos míos fuertes! ¡Luis! Un poquito más, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Vamos a ir, que va a arreglarlo. O sea, yo me repito con la emoción, porque había uno que estaba en el chino, el chino dice, cuando hacías la roguerita, el tipo hacía así. O sea, vos hacías así. Y el tipo hacía así. ¡Ah, bueno! No debe tener mujer. Si se ponó, así no sé. Bueno, por eso. Me voy a volver a mandar un plicito, un saludo, no sé qué, es tu cámara, es tu casa. Quiero mandar un saludo para toda la gente de San Miguel, para toda la gente que nos está siguiendo, con la aplicación. Y, bueno, para vos, y que nos viene a hacer el aguante, de nuestro primer sanático. ¿Quién es? Hola. ¡Ah! ¿Por qué estás firmando ahí? Vení, 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 vení. ¡Qué fuerte aplauso! El fan número uno. ¿Estás firmando ahí? Vení, 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 vení. A ver. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo acá? ¿Estamos en vivo? Hace una cosa. Ponte a este lado, enfocarnos así. Y yo, no, 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 ya. Estamos en vivo con la Dara en Canal 4 para todos los ajustes. Yo casi rompo la computadora que cuesta más de lo que puedo. Luis, anda bien Luis? ¿Seguro? Porque no, por aquí. Tiré todo, viste. Escuchame. Está emocionado, no. Porque está al chino, viste, mirá, viste. Mirá al chino. Estamos así, mirá, viste. ¿Usted quiere ver? Eh, no lo sé, pues. ¿Te quedó algo en el estipio? ¿Algunso ahorita? Eh, no. Me lo muero de contratación. ¿Quién lo diga vos? Sí. No me lo muero. ¿Cómo no te va a llamar? ¿Cómo va a llamar nada? Señores, acá está, güey. Permiso. Llega a mi lugar. 011-3725-6660. No te olvides. Tienes tu producción. La número uno. La Dara. Ahí estamos. La Dara no te olvides. 011-3725-6660. Hay que subir. 256. La Dara. 60-72. Producción de Steggy Fe. Te presenta la Dara. Está listado. Está listado. Está listado. Está listado oficial para todos los que nos quieran seguir en la red. Yo puedo. Me alegaste. O puedo. Que sigo. La SIG. ¿Puede ser la música? Dale. Gracias maestro. Gracias a todos. Se quedan después, ¿no? Sí, por favor. Después hay un concurso de a ver quién baila más juntito. Como poco en el SIG. Bueno, después. Después. Va a seguir la música señores. Le tengo que darles solamente. Se quieren. Se quieren subir lo que invito o no. Se pueden venir. A estar practicando con nada gratis. Lleva a venir. Ese el que es subido. Pero creo que está... Porque está con Play. Te va a ir a España. Claro. Ese el que es subido. Ese el que es subido. Ese el que es subido. Ese es el que no pudo venir. Escuchá, ahora está. Bújalo. ¿Cómo te va a ir? Se se fue un cuero. Se se fue un cuero. Bueno. Ese tiene que ir a ir. Pero no puedo. Porque tiene que... Tiene un trabajo de loco. Está con un montón de más. Así que vamos a hablarle a los chicos de Play. Para Fabio y Romi. Con cariño. Bueno, eso ya lo viste vos. No, no, si, no, si, que se quede, te quedo mucho. Va a seguir la música muy sonante para todos los que comparten esta pasión verdadera por la música. Canta la taraba. No quiero siempre inspirarte, cada noche hasta tarde, ya no puedes recalcar el aire con un poco del humor. La luz de la energía, hoy no traigo tus juegos, la luz de los limosnas, Jesús, el amor, de Dios y Dios, cuídame, de mi amor, 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 de mi amor. La luz de la energía, hoy no traigo tus juegos, la luz de los limosnas, Jesús, el amor, de mi 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 amor, de Si tú no tienes que desviarte, cada noche es a tarde, ya no voy a arrojar contigo ni un poquito de amor. No hay que hacer mentiras, hoy no caigo en tus sueños, ya no quiero ni monstruos, este amor se grabó. No hay que hacer mentiras, hoy no voy a arrojar contigo ni un poquito de amor, ya no voy a arrojar contigo ni un poquito de amor. No hay que hacer mentiras, hoy no voy a arrojar contigo ni un poquito de amor, ya no voy a arrojar contigo ni un poquito de amor, ya no voy a arrojar contigo ni un poquito de amor.